¿Qué les recomienda? Ah, les recomiendo que vean la Gelaguetza, les recomiendo que hagan un recorrido turístico empezando por Monte Albán, siguiendo por el Tule, yendo también por Yerbelagua, también visitando Mitla, ¿no? Pues Oaxaca es muy precioso y luego si quieren ir a su inmensidad de museos, empezando por el de Santo Domingo de Guzmán, conocer la iglesia, si no lo ven en el aspecto religioso, que lo vean en el aspecto cultural y luego, pues no, muchos eventos culturales en este mes de julio, mes de Oaxaca, mes de festividades, mes de la Gelaguetza. Mes de la Gelaguetza, no lo pude decir mejor. Y pueden visitar muchos pueblillos que están cercanos a Oaxaca, como cual, como donde se producen los objetos de barro negro en San Bartolo, Coyotepec, a media horita de la ciudad de Oaxaca. También pueden ir a donde se hacen los alebrijes, a una horita por ese mismo rumbo. Y luego también pueden ir a Atzompa, a visitar su mercado de artesanías, con cosas que hacen de floreros, de ollas, de muchas decoraciones del barro rojo de Oaxaca. Y sobre todo lo más hermoso, piezas desde 40 pesos hasta mil. Y todas hechas a mano, en forma artesanal, que representan la cultura y la hermosura de los artesanos de Oaxaca. Que con sus manos, no con ninguna máquina, con sus manos y con el barro, producen las mejores piezas de Oaxaca, que han ido a concursos a nivel internacional, en Nueva York, en Alemania, en Japón, en Canadá. Y se han traído el primer premio en artesanía. Prueba de ello está el nacimiento que regala cada año México, con sus diferentes estados, entre ellos Oaxaca, Michoacán, Chiapas, que le han hecho el nacimiento al Papa. Por lo tanto, esos nacimientos se ven en el Vaticano, en la Navidad. Pero, ¿por quién son hechos? Por los artesanos de México. Y en especial, para mí el nacimiento más bonito que han llevado a Roma, el de Oaxaca, con su barro negro. Pues los invito, los invito con todo esto. Y sobre todo, la gastronomía. No, no me podía ir sin decirles que van a comer. Le dejo el teléfono. La gastronomía. Vengan. Y Oaxaca es anfitrión, estado por excelencia de turismo. Acá son bien recibidos, muy queridos y un estado muy tranquilo, a pesar de lo que se diga y a pesar de las circunstancias del mundo, no nada más de México. Vengan a Oaxaca. Volverán cada año, como la mayoría de turistas que nos visitan a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Les deseo que pasen unas lindas vacaciones en esta hermosa ciudad. Mi lindo, mi casa, Oaxaca. Saludos de la familia Rosales. Saludos de la familia Rosales. La familia Rosales. La familia Rosales de León, que está celebrando la visita de los hermanos Rosales Salazar, que somos 80. Y eso porque somos poquitos. Felicidades, joven. Pero por lo menos este discursote, ya que me llevó media hora, mándelo al Facebook a nivel internacional para que me vean. Por favor. Gracias, gracias. Es como para promocionar mi estado y me conozcan en muchas partes del mundo. Les mando un beso.